Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Mastía Jaime, me gradué de licenciado en economía en esta universidad final el año pasado. Es muy grato para mí presentarles nuestro trabajo de investigación junto con el profesor Juan José María Martínez. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la teoría de crecimiento balanceado y su aplicación al comercio internacional. Esta teoría, que originalmente fue planteada en términos microeconómicos por el economista Ragnar-Nurks, sostiene la necesidad de impulsar el crecimiento de todos los sectores de la economía de manera conjunta y a igual tasa, para lograr así un crecimiento sostenido a largo plazo. En este trabajo se utilizó el modelo dinámico de la UNTIEF como una suerte de aplicación al intercambio comercial entre países y, si bien el modelo propuesto es una aproximación lineal y exógena, bien podría expandirse en futuros estudios donde las tasas sean determinadas dentro del propio modelo. A pesar de ser un modelo simplificado, nos permite demostrar la existencia de crecimiento balanceado a largo plazo para el conjunto de países, de igual manera que lo hace una economía entre sus sectores. Ahora bien, cabe destacar que esto no resulta de la matemática subyacente del modelo, sino de una conveniente estrategia entre socios comerciales que excede el crecimiento per se. En otras palabras, pensándose más bien en términos del óptimo socialmente deseable. Es importante destacar que el comercio internacional no es el único factor que impacta sobre el crecimiento, pero puede ser una alternativa favorable y menos costosa que una instancia de aislamiento en el camino a se neutralización. En resumen, en el largo plazo todas las economías se verían beneficiadas en una senda de crecimiento balanceado, generando así economías de escala y optimismo de crecimiento a largo plazo que desembocaría posiblemente en una ola subsecuente de inversiones producto de las expectativas. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por su tiempo.